Como habíamos anunciado con la alcaldesa, este es el sexto centro que estamos entregando durante estos últimos meses y el beneficiario es el Centro Sol Villa Esperanza, Distrito 5. Hemos intervenido en áreas específicas, como es toda la cubierta, es decir, todo lo que es techo, la parte de iluminación y electricidad, hemos hecho también el mantenimiento y reparación y adecuación de los baños y sobre todo la ampliación del consultor odontológico. Y como le decía anteriormente al doctor Tito, trabajábamos en parquet, cosa que no es para un centro de salud. Por eso yo les decía que cuando atendíamos pacientes de emergencia con sangrado en el piso, no se podía hacer la limpieza, bioseguridad, ahora no. Todo lo que es la atención médica y de enfermería está con cerámica, entonces va a ser la limpieza correctamente. Un trabajo bastante importante dentro de la gestión de nuestra alcaldesa Soledad Chapetón, cumpliendo uno de los pilares fundamentales que es el de poder mejorar la atención en salud. El día de hoy estamos procediendo a realizar la entrega definitiva de la refacción del Centro de Salud de la Urbanización Plan Viviendas Villa Esperanza. Hemos podido recorrer absolutamente todos los ambientes y hemos observado que existe un gran cambio que va a ir en beneficio de toda la población, no solamente de esta urbanización. Este centro acoge a diferentes urbanizaciones de su alrededor para poder buscar la atención médica.